Quiero comentarles que en esta ocasión tenemos más de 50 eventos distribuidos en el municipio de Lerma. Algo que sobresale, como se ha tratado en cada festival, es que todas las entradas son libres. De verdad, creo que esto es un esfuerzo muy importante, porque es una erogación fuerte, pero como dice nuestro presidente municipal, siempre será una inversión la cultura y la educación. Estamos convencidos de ellos. Entonces aquí, pues quiero decirles que dentro de estos 50 eventos, que son muy importantes, tenemos cuatro eventos musicales. Tenemos, en esta ocasión por primera vez se incorporó el área del deporte al festival cultural, en el cual tenemos 11 eventos deportivos, tenemos 7 exposiciones, va a haber 5 obras de teatro, 5 eventos impresionantes, quiero decirles, de danza, 3 eventos de literatura, una muestra gastronómica, la cual, de verdad, no tan solo les pido que la difundan, sino que los invito a que participen en ella. Va a ser una muestra gastronómica muy interesante de la cultura mexicana, de lo que comemos, de lo que tenemos, de los sabores que nos identifican, de los olores que nos hacen acercarnos a nuestras raíces, básicamente. Por eso, dentro de esto también vamos a tener, obviamente, actos o eventos de cultura popular. Recordemos que la cultura está inmersa en todo, no nada más en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que oremos y en lo que saboreamos. En todo está la cultura, y eso es lo que en esta ocasión se ha querido resaltar en este festival cultural. Quiero decirles que, como eventos principales, todos son importantes, todos absolutamente, pero hemos logrado traer a personas que de verdad sé que les va a atraer mucho lo que nos ofrece. Tenemos a Fernando Delgadillo González, de verdad es alguien que vale la pena que vengan a ver, que conozcan, porque se ha enfocado únicamente a la cultura, sí, pero de una manera de adentro hacia afuera, es decir, él manifiesta su arte desde lo profundo que él recibe para exponerlo hacia afuera, hacia la gente que los escucha. Otro evento relevante también es que traemos a Ida Cuevas, conocida cantante vernácula, quien será acompañada por el María Chivargas de Tecalitlán. Ellos dos, por esencia misma, son una garantía de lo que nos acerca como mexicanos, como aquellos que conocemos, sabemos y disfrutamos todo lo que es nuestro arte. Ida Cuevas